Sorprende de nuevo la muerte de un manatí en la región del Magdalena Medio. Esta vez el lamentable hecho se produjo en la ciénaga de Sardinata en el municipio de Yondó en el departamento de Antioquia. Pescadores del lugar hallaron el mamífero muerto y aseguran que su tamaño es superior a los dos metros. Estamos en la ciénaga Sardinata. Vamos a mirar un manatí muerto. No se sabe las causas. No se sabe qué fue lo que pasó con el animalito. Más de dos metros. Uno. Tres metros. Más o menos. Tres metros tiene. Es un animal grandísimo. La causa de la muerte de este ejemplar de una especie que está en vía de extinción pudo ser la falta de oxígeno, aseguran los mismos pescadores que hallaron el manatí muerto en la mencionada ciénaga. Bueno, ese es el manatí que se haya muerto en la ciénaga Sardinata por causas desconocidas. Lo más probable es por falta de oxígeno. La ciénaga se encuentra muy tapada de todos los aspectos, ¿cierto? El caso ya fue puesto en conocimiento a la autoridad ambiental correspondiente en el departamento de Antioquia. Y o algo que me dijera de una... ... Gracias.